Porque en verdad eres otro. A ver si no le da un infarto. ¿Sabes? Le estoy componiendo una rola a Florita. Oye, Rafa, no te aceleres. ¿Por qué no me dejas sondearla a ver qué onda? Mira, a Florita no quiere detenerlo. Le da mucho miedo y no se quiere enamorar de nadie. Ella y yo lo hemos hablado muchas veces. A Florita te ha tratado muy buena onda, pero no conoces a nadie más. No es la mujer de tu vida. ¿Por qué no conoces otras chavas? Así puedes comparar y después decir que funcionó, aunque no lo creas. Por cierto, tengo que ir a hablar con él. Con Dani. Al rato regreso.